Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas deja Turquía para tener una relación cómoda con Yamur. Barbaktas y Yamur Yüksel, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, se preparan para dar un gran paso en su relación. El guapo actor Barbaktas anunció que dejarán Turquía por un tiempo para tener una relación más cómoda con su novia Yamur Yüksel. Este anuncio sorpresa fue recibido con gran interés por parte de los medios y fanáticos. La relación entre Barbaktas y Yamur Yüksel se ha visto afectada recientemente. El dúo ha estado en la agenda desde hace un tiempo con los románticos momentos que compartieron en las redes sociales. Sin embargo, se rumoreaba que recientemente habían tenido algunos problemas en su relación. La pareja favorita del mundo de las revistas suele ser el centro de atención de sus seguidores. Especialmente esta repentina decisión de Barb provocó muchas especulaciones sobre el futuro de la pareja. La decisión de abandonar Turquía generó gran repercusión en los medios. La decisión de Barbaktas de abandonar Turquía recibió una amplia cobertura en los medios turcos. Esta decisión del famoso actor deja claro lo seria que es su relación y sus planes de futuro. Esta declaración de Barb apareció en los titulares de revistas y sitios de noticias. El plan de la pareja de construir una vida fuera de Turquía se considera especialmente en relación con la carrera de Yamur Yüksel y la intensa carga de trabajo de Barb. El país que elegiría la pareja era motivo de gran curiosidad. ¿En qué país se instalarán Barb y Yamur para tener una relación más cómoda y pacífica? ¿Cómo afectará esta decisión tanto a su vida privada como a su carrera? Los fanáticos esperan con gran emoción esta nueva vida de la pareja. Con esta decisión, la relación entre Barbaktas y Yamur Yüksel entra en una nueva era. En los próximos días se aclarará qué estilo de vida adoptará el dúo, en qué país se instalarán y sus planes profesionales. ¿Cómo se desarrollará la relación de pareja se ha convertido en uno de los temas más curiosos del mundo de las revistas? Se espera con gran curiosidad la cuestión de en qué país dejará Turquía para instalarse la pareja y qué tipo de vida vivirán allí. En los próximos días quedará claro cómo se desarrollarán las relaciones entre Barb y Yamur con este nuevo comienzo y cuáles serán sus planes futuros. Los fanáticos siguen con mucha atención cómo afectará esta importante decisión a la vida privada de la pareja. Como resultado, la decisión de Barbaktas y Yamur Yüksel de abandonar Turquía tuvo amplias repercusiones tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Este valiente paso de la pareja revela lo fuerte que es su relación y su deseo de construir una nueva vida juntos. Lo que les espera a Barb y Yamur en esta nueva aventura seguirá siendo motivo de curiosidad para todos. Esta importante decisión parece afectar profundamente la vida privada y las carreras de la pareja. Los fans seguirán siguiendo con gran interés esta nueva aventura de Barb y Yamur. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.